Una de las habilidades sociales que yo más admiro es la gente persuasiva, las personas que saben persuadir, sin necesidad de andar, a lo mejor podríamos utilizar el término lambisconeando, no, no, nada tiene que ver una cosa con otra. Tampoco es exclusivo para las ventas, aunque tú sabes que un vendedor persuasivo vende más. Una persona persuasiva sabe hacer sentir importante a quien desea convencer sin caer en la adulación. Sabe usar la palabra más importante que es su propio nombre. Mira, de eso vamos a hablar. En el placer de vivir en este momento y te aseguro que te va a ayudar mucho para lograr lo que te propones. Ahora, me pregunto, ¿por qué tantas personas que consiguen lo que desean, consiguen trabajo más rápido y a lo mejor tus habilidades eran mucho mayores que las de la persona ganona que se quedó con la chamba? Dices, bueno, ¿no es posible que yo como vendedor, pues sé tanto de automóviles y no vendo tanto como aquel? Bueno, ¿no será que aquel es más persuasivo? El día de hoy también me va a acompañar Elio Serrera, que es experto en el tema y te trae unas técnicas muy prácticas, sencillas, para persuadir a tus hijos, persuadir a tu pareja, para lograr persuadir también a personas que se topan en tu día a día y que tú necesitas algo y ellos te lo pueden dar. Quédate con nosotros porque va a estar interesantísimo este tema. Yo sé que también podría ser probablemente comparado el término con la gente que quiere hacerlo, que desea que se hagan las cosas de tal manera que es incorrecta y que tú sabes que va en contra de tus principios y tus valores, pero su persuasión es tan grande, tan fuerte. Oye, ¿qué hasta lo dudas? ¿Qué es esto? Espérame, yo sería incapaz ahora. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dudando de hacer o no hacer determinada acción? Pues por ese arte. ¿Es un arte la persuasión? Reitero, no es solo vender. La mejor definición que tengo de persuasión es ser capaz de convencer a alguien a que haga lo que tú deseas. ¿Te quedas con nosotros? Te voy a dar las reglas de la persuasión. Te voy a decir algunos tips para que seas persuasivo. Y sobre todo, para que lo apliques en todas las áreas de tu vida. El WhatsApp del programa ya sabes que siempre está a tu disposición. Más 52 1 81 28 6 10 170 y lo pongo a tu disposición. Repito, más 52 1 81 28 6 10 170 y ya sabes que me encanta que platicar contigo o recibir tus mensajes. Te contestamos todos los mensajes que nos envíes. Entonces, quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Muy diferente decirle a alguien, oye, no hay yo quien me pueda ayudar a cambiar el mueble de mi casa a otro lugar. A decir directamente, oye, Juan Pablo, ¿te importaría ayudarme con los muebles? Porque yo te tengo que mover dos muebles de mi casa. Te importaría mucho, Juan Pablo, poderme ayudar en esto. Uno tenía solamente la petición. El segundo tenía la persuasión. Tú sabes bien que dentro de la persuasión, el aprecio siempre es importante. Una necesidad fundamental es la que sentimos todos de ser valorados, ser queridos. Cuando alguien se siente querido y valorado, también puedes tener más persuasión. ¿Y cuál es la palabra que es música para los oídos de todos? A ver, piénsalo. ¿Cuál palabra debe de incluirse en cualquier negociación que quieras que tenga un toque de persuasión? Claro, ¿tu propio nombre? Sí, nuestro propio nombre nos gusta porque nos hace sentir que importamos, que nos tienes en cuenta, que te sabes mi nombre. Que hay cierta confianza. Si utilizas el nombre dentro de la petición, también puedes lograr más lo que estás pensando. Mira, y esto de los cumplidos, aquí te voy a decir algo muy importante. La gente en el fondo de su corazón sabe cuando lo estás adulando o le estás haciendo un cumplido sincero. Tú sabes. Hay gente que tiene colmillo para poder, ah, na, 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 este tal lambisconeando. Si vas a agregar un cumplido que también es necesario en la persuasión, dentro de la plática de la persuasión, acudo contigo porque generalmente eres para mí una persona tan congruente, que tu estilo de vida va muy acorde con todo lo que dices, por eso estoy acudiendo contigo. Eso es persuasión. Siempre y cuando lo sea así. Oye, pero si vives un reverendo despapalle, acudo contigo porque sé que eres una persona con muchos valores y principios. Por favor, en el fondo de su corazón, le vas a decir, bueno, o no me conoce o este me está lambisconeando. Ahora, al momento en que tú pides un consejo también, se hace cierta intimidad. Dentro del hábito de la persuasión, de lograr cautivar a los demás, el pedir, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? Oye, ¿tú qué opinas? Claro que también influye e influye mucho. Cuando pides un consejo, tú estás demostrando que valoras la opinión de otro. Y esto es muy, pero muy halagador. Y al rato ya puedes decir una propuesta. Esto también va dentro del arte de la persuasión. Además, eso de no querer que te dé la respuesta inmediata en ese instante. Bueno, los vendedores dicen sí, que diga muchas veces la palabra sí. Eso es persuasión, dicen los vendedores. ¿Verdad que tú deseas un coche con estas características? Sí, claro. ¿Te gustaría tener mucha seguridad? Sí. O sea, está diciendo muchas veces sí. Eso dicen los buenos vendedores. Que digas tú la palabra sí varias veces. Y de esta manera vas a lograr persuadir más fácilmente. Espero que estos tips que te estoy dando te ayuden a persuadir a tus hijos. A persuadir a tu pareja. Sin necesidad de que haga algún acto que tú sabes que en el fondo de tu corazón no va con sus principios ni sus valores. ¿O no, Joel? Sí, doctor. Ya dijo la palabra sí. ¿Verdad que tú sabes siempre notas muy interesantes? Sí, doctor. De hecho, estoy con el sí ahorita. ¿Te gusta el placer de ir sí, doctor? Sí, claro que sí. Por supuesto. Entre más digas sí, te has dado cuenta cuando te quieren ofrecer una tarjeta de crédito que te preguntan cosas para que digas sí. ¡Claro! Esa estrategia. Sí, sí. Y al rato, ya para cuando acuerdan. ¿La va a querer? No. El pobre vendedor se quedó. Nada, no se crean. Doctor, hoy les voy a compartir esta información que encontré en redes sociales. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y sobre todo a los que les gustan las notas que les estoy compartiendo. Porque un zoológico, esto es en el Cairo, en Egipto, se le ocurrió la grande idea. Yo creo que no encontraban cebras o qué sé yo, pero uno de las personas que estaba de visita en el zoológico se dio cuenta. Obviamente dice, a mí no me van a engañar. ¿Por qué lo menciono? Porque en el zoológico había unos burros y ellos los pintaron, les pusieron las líneas como si fueran cebras. ¿En dónde fue eso? Esto fue en el Cairo, en Egipto. Ellos dijeron, no hombre, vamos a engañar a nuestras pacientes. Que al cabo no se dan cuenta. No se van a dar cuenta. Muy persuasivos. Muy persuasivos. Tremendo calorón que hace en Egipto. O sea, me imagino que sucedió. Pues empezaron a despintar las líneas. Se veían todos manchados los burros. Todas las cebras. Oye, pero eso ya es poco ético. Pues sí. Pasen a ver las cebras. Las cebras nos parecen burros. Con el ojo bien corrioso de este lado. Nos parecen burros. Ahí están, míralas. Les traigo las imágenes, se las voy a compartir en redes sociales. Es que la imagen del muchacho así como que todo disgustado de. Estas son las cebras. Sí. Hazme el favor. Bueno, aquí sí le habrá ocurrido eso al gerente del zoológico. Híjole, qué quemón para este zoológico. Los voy a compartir en redes sociales. Ándale, súbelo. Joel Garza, guión bajo las redes sociales de Joel Garza, productor de este programa. Gracias, doctor. Vamos a una muy breve pausa. No te vayas. Más 52-1-81-28-6-10-170. El WhatsApp oficial de Por el Placer de Vivir. Y me encanta leer tus mensajes. Oye, es una comunidad enorme la de WhatsApp. ¿Cuánta gente tenemos ahí, Joel? ¿Cuántos? Oye, nos llegan muchos mensajes. La verdad, no es un grupo para que la gente que nos esté escuchando es. Porque a veces me dicen, oye, me quiero unir al grupo. No, es abierto. Tú nos mandas un WhatsApp y nos va a llegar. Oye, pero no está mala la idea de grupo. Lo pensamos. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Me encanta platicar con un experto en el tema de la persuasión, del impacto, de la calidad, del desarrollo personal. El doctor Helios Herrera. ¿Cómo persuadir a la gente para que acepte que tengo la razón? Entiendo, mi querido Helios, que no siempre tenemos la razón. Pero en este caso estás seguro de que tienes la razón. ¿Cómo poder persuadir para esto? Te saludo con gusto, amigo. ¿Cómo estás? César Lozano. Yo muy bien, amigo mío. Qué gusto saludarte. Hace tiempo que no platicamos. ¿Cómo te va la vida? Oye, pues Joel, que no te quiere invitar. Le digo, ya invítame al doctor Helios. Y me dice, no, ¿para qué? Qué envidioso. ¿Qué vas a hacer con tantas radiodifusoras y tanto éxito? Compártelo, compártelo. Oye, pero yo lo persuadí a que tú eres de los mejores colaboradores del programa. Eso es todo, amigo. ¿Cómo persuadir a que tienes la razón, querido Helios? Dame algunos tips que la gente batalla para poder convencer a sus hijos, a su pareja, a sus compañeros, a su jefe de que tienes la razón. ¿Hay algunas técnicas de persuasión? Sí, por supuesto. Mira, primero tenemos que entender qué es distinto persuadir que negociar. Cuando tú persuades, estás hablando con la parte emocional de la otra persona. Y cuando tú negocias, estás hablando con la parte cognitiva de la otra persona. Entonces, persuadir tiene que ver con las emociones de tus hijos, de tu pareja, de la persona con la que estés hablando. Y negociar tiene que ver con las razones y con los hechos duros, César. Gran diferencia la que acabas de decir, mi amigo. Sí, porque de repente le queremos dar a la gente argumentos racionales de manera muy emocional o argumentos emocionales tratando de que racionalicen. Exactamente. ¿Cuáles serían las técnicas que Elio Serrera utiliza con su esposa, con sus hijos y con sus clientes para persuadir? Mira, yo aprendí seis técnicas de un hombre llamado Robert Caldiani, que era un psicólogo americano que entrenaba a los equipos del FBI justamente para persuadir en negociaciones de alto rango. Cuando había secuestros, cuando había tomas de personas, los negociadores del FBI negocian con seis puntos muy claros. Y bueno, si me permite, los compartimos. A ver, claro, con gusto, Elio. ¿Cuáles son? Número uno, cuando estás negociando, persuadiendo, número uno, compromiso y coherencia. La coherencia es un rasgo de la personalidad que es muy valorado por las personas. Vaya, si tú me quieres persuadir de una vida sana y eres mi papá, pues no trates de hablar conmigo si estás fumando. O no trates de decirme que es muy importante que yo no me desvele cuando yo conozco que tú eres muy briago. Ser coherente y ser congruente va a ser una palanca para que puedas generar persuasión con la gente que te rodea. Lo que haces dice más que lo que dices. Siempre. La gente hace lo que ve, no lo que oye. Entonces, no le vas a creer a un nutriólogo gordo, no le vas a creer a un neumólogo que fuma, no le vas a creer a un coach que está bien fregado y bien desmotivado y con una pésima actitud. La coherencia y la congruencia es un elemento importantísimo para negociar y para persuadir. Por eso te creo a ti, mi querido Elius. Espero que no sea ni por gordo ni por pegado. No, no, por coherente. Vamos con la segunda técnica para lograr persuadir a la gente en lo que deseamos. Reciprocidad, César. Todas las personas buscamos un beneficio personal en una negociación. Mi hija quiere llegar a las tres de la mañana y yo quiero que llegue a las dos. Pero si mi hija es inteligente, va a preguntar, a ver, ¿qué quieres tu papá a cambio? ¿Qué te parece, papá? Lo que a ti te preocupa es que yo no beba. ¿Qué te parece si me das chance de llegar a las tres y media y yo me comprometo a no tomarme más de dos cervezas? Dale. Entonces, es un ganar-ganar entendiendo lo que la otra persona puede necesitar o puede estar queriendo de ti. Cuando tú sabes lo que le aportas a la otra persona, en ese momento tienes poder para negociar. Tercera. Aprobación social. Actuamos con base en la aprobación social. Entonces, este tema que de repente nos dicen nuestros hijos, es que mis amiguitos van a ir. ¿O todos llegan a las cuatro de la mañana y nadie les dice nada? Ándale. El papá a veces contesta muy inocentemente. Y si tu amiguito se avienta por la ventana, ¿tú te aventarías? Pues, ¿qué crees, César? Que dicen que sí, claro. Así me contestaron la vez pasada. Pues, y por eso fuman y luego por eso se drogan y luego por eso se dejan manosear. Porque la aceptación social es un poder, una palanca muy fuerte. Entonces, en vez de ir en contra de la aceptación social, usémosla como una palanca para persuadir, para negociar. Entendamos, digamos, que lo que la sociedad está presionando y subámonos a esa misma ola. Helios, ¿me permites una pausa? Está muy interesante el tema que estás tratando. Me gusta lo que estás diciendo. Nada más aguántame tantito porque el tema de la persuasión, para lograr lo que te propones, para lograr que tus hijos te entiendan, tiene tanta tela de dónde cortar que me faltan tres puntos tuyos. El doctor Helios Herrera, que lo puedes encontrar en todas sus redes así con ese nombre. Helios Herrera. Consultores se pone, ¿verdad? ¿Completo? ¿O nada más Helios Herrera? No, Helios Herrera, Helios Herrera. Búscalo como Helios Herrera, uno de los conferencistas, para mí, más grandes de Latinoamérica. Y no dije de edad, amigo, ¿eh? Grande sí. Una pausa, ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acaba de sintonizar por El Placer de Vivir. Estoy platicando con el doctor Helios Herrera. Oye, amigo, ya para que estemos con dos bloques es porque el tema está matón, amigo. No, güey, no. Es que además tú eres muy generoso. Cada que yo hablo contigo me encanta. Muchas gracias. No, al contrario, el primer punto, pues, ¿cómo vas a persuadir, cómo vas a convencer si no eres congruente? Tal cual. El segundo punto, recuérdalo. ¿Quieres persuadir? Reciprocidad. Que haya reciprocidad. ¿Qué buscas tú de mí? ¿Qué te puedo yo ofrecer a cambio de lo que te estoy pidiendo? ¿Y el tercer? Ganar, ganar. ¿El tercer punto? Tener la tendencia de la aprobación social. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad? Porque el poder del grupo, el poder de la sociedad, genera conducta. Nos guste o no nos guste. Exactamente. Y eso pega y pega mucho, amigo. Sí, señor. A lo mejor tus hijos te dicen, todos mis amigos van a las cuatro de la mañana a su casa de regreso. Pero tú les puedes contestar, sí. ¿Pero qué crees, hijo mío? Que 60% de los jóvenes al día siguiente levantan a hacer ejercicio y a correr. Lo peor que te puede pasar es que te digan, papá, hacemos un trato. Yo llego a las cuatro, pero a las siete estoy corriendo contigo. ¿Cómo ves? Cerrado. Pues no se va a levantar, Elios. Vamos mejor al cuarto punto. Autoridad. La gente tiende a creer y a hacer lo que está respaldado por una autoridad, por una figura pública. Si tú de repente le dices a tu esposa, fíjate que ayer escuchando en el placer de vivir, escuché al doctor César Lozano decir que... ¡Ah, caray! Oye, Joel, invita más al doctor Elios, por favor. ¡No! Ya ves cómo te estoy persuadando. ¡No! Ya, dos, tres patadas, estoy enjabonado. Oye, la autoridad, por supuesto, pega mucho para poder persuadir a los demás. Lo leí en un libro. O en tal autor. O me acuerdo que mi padre lo dijo y la persona admira a tu padre. Pues bueno, claro que es una autoridad. Tal personalidad lo dijo tal artista, tal pensador, tal libro, tal escritor. Siempre lo que dice alguien que es reconocido como autoridad va a generar una tendencia en la conducta. El quinto, vamos a decir, estás hablando de las técnicas de persuasión. La técnica número cinco es la simpatía. Y este, híjole, hay que desarrollarlo, querido amigo. Esta gustabilidad, este likeability, este me cae bien, este pelado. Este, desarrollar la capacidad de tener carisma. Recordemos que persuadir es dar argumentos emocionales, mientras que negociar es dar argumentos racionales. Entonces tienes que desarrollar carisma. Esa carita que te ponen tus hijos de yo no rompo un plato. Del gatito, garita del gatito de Cherk. De Cherk. Exactamente, ¿no? Y no nada más es la cara, es la intención emocional, es el tono, es la sonrisa, es el conectar mis emociones con las tuyas y darle, vaya, caerte bien, ¿no? Emocionarte. Y bueno, eso siempre es un punto importante. Y la última técnica de persuasión para lograr lo que te propones, mi querido Elio Serrera. Híjole, estas somos víctimas, todos amigos, sobre todo las señoras, escasez. Cuando te dicen, se va a acabar la mercancía, usted no viene antes de las dos de la tarde, ya no le garantizo que tenga usted una oferta. Y llame ahora porque oferta limitada nada más a 500 piezas. Llame ya, llame ya, llame ya. Esto se acaba. Y entonces ahí generas conducta porque la gente reacciona en sentido de urgencia de, híjole, tengo que tomar una acción ya mismo porque si no me quedo como el perro de las dos tortas. Amigo querido, como siempre, experto para expresar, experto para transmitir tus mensajes de manera práctica, clara, precisa y concisa. A ver, verbo mata carita, amigo. Verbo mata carita, es lo que dicen los feos, pero sí, yo lo creo. Él es Elio Serrera y lo puedes encontrar en todas sus redes sociales con su nombre, Helios con H y Herrera. Y de veras, amigo, te admiro mucho y me encanta el éxito que tienes como conferencista internacional. Que sigan esos éxitos y me siento muy halagado que seas colaborador desde hace tanto tiempo de por el placer de vivirme, querido Helios. Siempre es un privilegio para mí aportar serfa, siempre, siempre, siempre. Amigo, te mando un abrazo y mucho éxito. Otro para ti, bendiciones, gracias. Hasta pronto. El doctor Helios Herrera hoy en El Placer de Vivir. Vamos a una muy breve pausa. Me encanta que seas parte del programa y que colabores con algún comentario en relación a lo que acabas de escuchar. Más 52.1-8198-610-170 de cualquier parte del mundo. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Me mando saludos desde Valladolid, desde un pueblo pequeñito desde Valladolid. Y bueno, mi nombre no importa, soy anónima y muchísimos besos. Mi querido doctor, soy Cecilia de Lima, Perú. Hola César, muy buenos días. Te envío saludos desde Venezuela. Por eso decimos Por el Placer de Vivir Internacional. Venezuela, Lima, Perú, España, gracias. Mi gente linda de España, cada día son más las personas que me escuchan allá a través de las diferentes plataformas que transmiten El Placer de Vivir. ¿Quieres escuchar mis programas anteriores? Es Canal DR César Lozano en YouTube, en video y en audio. Canal DR César Lozano. O también en Spotify me puedes encontrar, por el placer de vivir. Abrazos, mi gente de Lima, Perú y de Venezuela, Caracas. Abrazos para ustedes. El doctor Walter Rizzo tiene un segmento una vez a la semana. Segmento internacional. Para tanto México como los Estados Unidos y la República Dominicana. Y para toda la gente que me escucha en tantos lugares, gracias a las plataformas digitales. Por el placer de pensar bien y sentirse bien, con Walter Rizzo. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien, con Walter Rizzo. Hola César, es un gusto saludarte. Quiero dejarte esta reflexión. No importa cuánto te amen, sino cómo te amen. El amor es una cuestión de calidad, no de cantidad. No hay una métrica del amor, por decirlo así. ¿De qué te sirve que te amen mucho si te amargan la vida? ¿De qué te sirve que te endulcen los oídos si te amargan la vida? No necesitas que te quieran hasta el cielo. Lo que necesitas es que te quieran bien. Que sea un buen amor. Que sea un amor que te acompañe, que te haga crecer como persona. Que tu dolor le duela, que tu alegría le alegre. Que uno se sienta alegre porque la otra persona existe. No es de la cantidad. ¿Y por qué sigue con esta persona si usted está sufriendo? Y es que me quiere mucho. Pero el amor no se proclama, el amor se demuestra. Y cuando se demuestra estamos ya en el terreno de la calidad. De un amor donde hay ternura, hay ágape, hay cuidado además de amistad, además de deseo. Entonces, para que lo recuerdes y lo grabes a fuego en tu mente, no importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. Que te digan que te aman demasiado, pues a vos te va a importar un rábano. Tu dignidad por encima de todo. Chao. Claro que no importa cuánto te amen, sino cómo te amen. Eso es lo más bonito. Me encantó. Y recuerda que cada quien tiene su lenguaje del amor. Gracias, gracias por permitirme acompañarte, mi gente linda en México, en los Estados Unidos, República Dominicana. Y en tantos lugares donde se escucha por el placer de vivir, gracias a Spotify. Y también gracias a mi canal de YouTube, canal DR César Lozano. Toca la campanita y suscríbete a mi canal. Te tengo muchas sorpresas. Entra ahorita y te vas a sorprender con los nuevos videos que acabo de subir. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. A eso que te pasa. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, el primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.